El día de hoy, a las horas 05 y 30 de la madrugada, personal, un efectivo de la EPSAN ferroviaria ha conducido en calidad de aprendido, de nombre de Rogelio Chura Mamani, quien era el conductor de una vagoneta, placa 2053 NTL, en cuyo interior se encontraban dos sujetos sospechosos y unos objetos relacionados a internet. Este hecho ha sido percatado por el policía y hace la persecución respectiva y logra detenerlos. El hecho ocurrió en la calle Viacha. Y, bueno, trasladados a estas dependencias, asumimos conocimientos en horas posteriores de que un internet ubicado en la calle Figueroa, número 788, ha sido objeto de robo en el edificio Zamir. Entonces, estas personas, más las otras dos que han fugado, tienen plena relación de este delito flagrante de robo agravado. ¿Se tiene cuantificado cuál sería el monto del robo que se habría llevado a esa tienda? En este momento, el Ministerio Público, juntamente con el Nacional Casa, están trabajando justamente en procura de obtener evidencias y luego cuantificar más o menos cuántos CPUs existen, monitores y otros, toda vez que el vehículo se encuentra lleno de estos objetos. Gracias. 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 Gracias.